Yo soy un convencido de que a usted no le sirve el periodismo lambiscón, de que a usted le sirve un periodismo crítico, un periodismo vigilante, un periodismo que revise las acciones de gobierno en beneficio del pueblo. Pero la pregunta concreta, presidente, es ¿qué tipo de prensa ve usted o cree que es útil para la Cuarta Transformación? Una prensa crítica, objetiva, que esté cercana al pueblo, alejada del poder, pero no sólo del poder público, del poder económico. Uno de los problemas de los últimos tiempos es que los medios pasaron a ser controlados por el poder económico o, como el poder económico y al poder político, eran lo mismo, pasaron a estar subordinados al poder y se alejaron del pueblo, de la gente. Muy pocos periódicos o radios, estaciones o canales de televisión se ocupan de lo que se le pasa al pueblo, muy poco. Todo tiene que ver con la llamada sociedad política, pero no hay defensores del pueblo, los medios, son pocos. Entonces, eso es lo que considero ayudaría mucho y que se cuestione al poder y que se garanticen las libertades y que no haya censura. Eso es lo que planteo, pero imagínense en la historia del periodismo, siendo autocríticos. Imagínense lo que fue el periodismo en la época de la Reforma, ¿qué fue el periodismo en la Revolución? Hablaba yo la vez pasada de Zarco, me dicen, no, es que ya tiene mucho tiempo. Sí, claro, tiene mucho tiempo, pero es un ejemplo a seguir, buen escritor, liberal, patriota, no andaba, no andaba ahí procurando ser objetivo. ¿Existe la objetividad o es un recurso para escaparse y no tomar partido? Es real la objetividad. Entonces, en la Revolución Filomeno mata, cuántas veces en la cárcel los hermanos Flores Magón no, aquí cerquita, enfrentando a Porfirio Díaz, antes de irse al exilio. El 5 de febrero, una manta en el balcón de lo que era el hijo del aguixote, la Constitución ha muerto y la toma de los talleres y allá al exilio toda su vida en la cárcel y llamando a derrocar al régimen. Y así ese periodismo es el que yo admiro. Hay un periodista que no se conoce mucho, se sabe más de él, porque fue un extraordinario pintor, Claucet. Entonces, enfrenta a Porfirio Díaz, lo encarcelan, era joven, se les escapa y se va a Europa, y allá tiene maestros extraordinarios de pintura, regresa, ya no ejerce el periodismo, no se mete en la política, se dedica al arte y es un extraordinario pintor, que por cierto yo quiero aquí dedicarle una sala a Claucet, porque se conoce poco y es un artista extraordinario, pero su historia como periodista opositor es importantísima. Entonces, ¿qué pasa después?, ya no hay el mismo arrojo, no hay compromisos para la transformación, porque son independientes los más avanzados, no toman partido. Entonces, es bueno el debate en este sentido. Porque a veces da la impresión de que usted se molesta si lo cuestionan. No, 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 para nada. Pero lo que dijo ese día de que no se portó bien y por eso no lo leo… No, porque se confunde. Mire, suele pasar en que algunos medios no toman partido, no se definen y en apariencia son progresistas, son progresistas y hasta se piensa que son de izquierda y engañan. Yo me acuerdo que el doctor Nava decía, en San Luis Potosí hay dos periódicos, uno que de este plano está en contra de nosotros representa al régimen, pero sin simulación, abierto en contra. Y hay otro con apariencia de plural, de ser objetivo, de ser independiente. Ese, decía el doctor Nava, es el que más nos afecta, porque se engaña, porque hay gente que piensa que esos medios están a favor de las causas que nosotros enarbolamos o defendemos. Y no, no, yo les voy a decir, hablando de la historia, llegó un momento en que Juárez escribió, lo puedo probar, de que era independiente de Zarco. Entonces, a veces tengo que dejar de manifiesto ciertas cosas para que no se esté pensando de que contamos con el apoyo de los medios, la transformación que estamos viviendo, tuvo que ver con una serie de factores, pero fundamentalmente este cambio lo hizo el pueblo. Y si hablamos de medios de comunicación, quienes más contribuyeron fueron las redes sociales, no las revistas o los periódicos o la radio o la televisión convencional. Pero bueno, de eso a que yo esté en contra de los medios, no. Hay una frase de Orwell que dice, periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques, todo lo demás son relaciones públicas. Sí, que todo mundo se exprese, se manifieste, que haya libertad plena, pero que también haya réplica, que la comunicación, y es otra forma de definir esto, son mensajes de ida y vuelta, no sólo en un solo sentido, que antes también no se podía tocar a los medios, te metías con un medio y se desataba una campaña que acababa con el prestigio de un dirigente, hasta la fecha a nivel mundial, los dirigentes opositores padecen de eso, de campañas de desprestigio. Ahora Corbyn, en el Reino Unido, está siendo acusado de racista y lo tienen bajo un golpeteo permanente, los medios conservadores. Ayer recibí al dirigente de un movimiento francés y lo mismo, hablamos del tema, igual. Y un ejemplo, miren, ¿por qué los conservadores no reparten volantes?, ¿por qué no hacen asambleas, no hacen mítines?, yo tengo la respuesta, porque cuentan con los medios, no con todos, pero con la mayoría. Y esto viene de lejos. Lucas Salamán le mandó a decir a Santana que regresara después de que Santana había causado la gran tragedia y nos habían arrebatado la mitad de nuestro territorio y se tuvo que ir al exilio, pues el jefe, el ideólogo de los conservadores, Lucas Salamán, le escribe diciendo, venga, no se preocupe, nosotros tenemos el control de la mayoría de los periódicos y nosotros influimos en la opinión pública y en efecto lo trajeron con el apoyo de los medios. Entonces, qué bien que estamos tratando estos temas y yo celebro mucho que se haya avanzado con lo de las redes sociales, se pueden exceder, no sé cómo le llaman en inglés, cuando se inventa, eso, eso, aunque haya noticias falsas, que creo que es la traducción en español, mucha, mucha en las redes, porque eso es la novedad, pero no dura eso, no dura, porque en las mismas redes hay respuesta, se aclara, se termina aclarando todo. Entonces, sí es un buen tema, pero no en mal plan, sino para ver, como decía un político político de izquierda revolucionario universal, el qué hacer, qué tienen que hacer los medios, o sea, en la nueva realidad, qué tenemos que hacer todos, todos en una nueva realidad, porque ya cambiaron las cosas y lo que cambió, y eso hay que entenderlo, fue la mentalidad del pueblo. Entonces, ya no podemos seguir haciendo el mismo periodismo ni la misma política de antes. Entonces, se requiere revisar bien todo esto y no enojarnos, para qué nos vamos a enojar, para qué nos vamos a enojar. Pero sí, la Cuarta Transformación significa debate, análisis crítico y diálogo horizontal.